Y si el camino te va, no me quiero, en aquel rojo que veo, y así no puedo creerlo. Y si el camino te va, no me quiero, en aquel rojo que veo, y así no puedo creerlo. Y si el camino te va, no me quiero, en aquel rojo que veo, y así no puedo creerlo. Y si el camino te va, no me quiero, en aquel rojo que veo, y así no puedo creerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!